Buenos días, buenas tardes a todos, compañeros charros, amigos, bienvenidos al público asistente, bienvenidos a esta tercera edición del circuito Fiesta Charra. Como es una costumbre de parte del comité organizador de este circuito, entregar siempre el reconocimiento a los equipos que están en un nivel deportivo alto. Es en este circuito, tres equipos ya habían superado la barrera de los 400 puntos. En la quinta fase de la segunda edición, el equipo de Rancho Chicón Rojo, aquí presente, superó los 400 puntos, terminando como campeón de la quinta fase con 423. Es por eso que Diego Mayans, representante del comité organizador, que son tres personas que tuvieron esta idea, hace la entrega de la hoja original enmarcada para Rancho Chicón Rojo, empezando esta tercera fase y como es este cordero charrería de amigos. ¡Suscolista, coño! Buenas tardes, pues a nombre del comité organizador, porque igual al cual pertenecemos, la tesorería, les quiero dar las gracias al equipo de San Cudas Tadeo y a todos los equipos nuevos, los que continúan, como es Santa Fernanda, aquí en este circuito, es un circuito de amigos, es un circuito para hacer charrería de calidad, como es que ayer, hay que disfrutarlo y que siga, que siga habiendo buena charrería en el estado de San Cudas. Agradecemos la presencia, agradecemos la presencia entonces de la foto del recuerdo, para que al final el evento se encuentran con nosotros tres presenciados miembros del comité, después de la operación pública de San Cudas Tadeo.